¡Ey! ¿Qué? ¿Qué vamos a ir haciendo con el Milan? Tengo por aquí el vídeo abierto con los comentarios Y... Nada, pues, vamos a echarle un ojo A ver lo que me habéis dicho Eh... Sí, me meto aquí en vender jugadores Porque vamos a vender A... Al señor, al señor que voy a buscar Por aquí, Kuka Vamos a vender a Kuka y nos vamos a quedar Con Mauri, que está ahí Casi igual que Kuka Pero tiene un poco Menos en medio, pero tiene mucho más potencial Así que va a ser el jugador que tengamos Y a Kuka lo vamos a vender y nos vamos a quedar con ese dinero Para fichar Y... para reforzar otras posiciones ¿No? ¿Qué posiciones? El portero parece que vamos a fichar a la Font Después en el centro del campo Tenemos ahí a Parejo, que puede ser un fichaje Puede ser un buen fichaje También tenemos en el lateral izquierdo Me decís que fiche a Tagliafico Voy a buscarlo, voy a buscarlo, sí Vamos a buscarlo a Tagliafico Eh... Me decís que lo cambio por Bad Juni A ver... No sé quién es Tagliafico, sinceramente Bueno, a ver, me suena Me suena, pero no sé yo cuánto de bueno es De momento lo vamos a ojear Vale, de momento Lo vamos a dejar así De todas formas he pensado yo En otro lateral izquierdo Que no creo que sea demasiado caro Y que es Danny Rose Claro, tiene 27 años Pensaba yo que era más joven, eh Pensaba que era más joven, pero bueno, aún así Yo creo que puede ser un buen jugador Eh... tiene más o menos la media de... De... De Bad Juni Y... no sé, bueno Puede ser otra opción Rose Claro, ahora con esto de que tiene 27 años Me ha descolocado un poco, eh Me ha descolocado bastante Bueno, otro de los jugadores que teníamos por ahí Era Vergara, el central Y me habéis dicho que tiene un potencial Potencial de 83 A ver, no está mal No está mal Pero lo veo un poco corto, la verdad Eh... ¿Dónde estás? Vergara, Vergara, Vergara Joder A ver, lo voy a ordenar por posición Y lo encuentro antes Vergara aquí Está lista de traspasos Me decís que tiene 83 de potencial Tiene ahora mismo 71 de media Va a poder subir más, vale Eh... no sé cuánto más Mmm... no creo que vaya a subir mucho más Pero bueno, aún así vamos a confiar Vamos a cederlo Vamos a cederlo... Me quedan dos años, total En estos dos años Pues veremos la progresión que tiene Y dependiendo de esa progresión Pues lo vendemos Nos lo quedamos O hacemos lo que sea con él Tampoco os es seguro Si dentro de dos temporadas Voy a seguir yo aquí En este modo carrera Pero bueno El tema laterales También veo que tenemos El tema laterales un poco flojo Antes hablaba de Bagnoni Pero también Abate Tiene ya 30 años 77 de media Bastante flojo Bastante flojo Bastante flojo Entonces De Cilio y Gibbs Yo creo que van a ser titulares Claros Clarísimos Pero sí que habría que reforzar un poco Eh... Espérate porque tenemos a Bagnoni Tenemos a Antonelli Espérate porque... Porque tenemos otro Otro lateral así Mayorcito Como es Antonelli Es verdad tío Que tenemos tres Laterales izquierdos No porque llegó Gibbs Eh... A mitad de temporada más o menos En el mercado de invierno Creo que fue Y este lateral también Lo debería vender Y fichar Eh... Uno más... Uno más barato Eh... Más barato o más joven Bueno, no tiene por qué ser más barato Más joven Me he equivocado Eh... Un lateral más joven Sí que nos vendría bastante bien, ¿no? Ya puede ser el Tani Rose Eh... O puede ser otro, ¿no? No sé si me habéis dejado alguno Sí... Tagliafico Pero no... No me fío, ¿vale? No me fío... Ahora mismo en este momento no Wendel Cierto, cierto, cierto Que lo he leído antes Wendel Era todos los laterales que me habíais dejado Y Wendel sí que es un jugador que conozco Sé que es un jugador bastante bueno Lo tuvimos, si no me equivoco En el modo carrera del Bayern El año pasado Y... La verdad es un jugador que sí Que sí que es mejor que los otros Vamos a intentar un cambio Sé que nos va a colar, pero bueno Por probar Eh... Si os interesa, pues Reduciríamos el precio de Wendel, ¿no? Cosa que... Que siempre viene bien, ¿no? Reducir el gasto Todo lo posible En el último episodio Lo tengo aquí Y estoy viendo que... Que tuve el problema Eh... El problema este de... De que no me deja moverme en el menú, ¿no? Bueno, así... Así es el FIFA, ¿no? Así es el FIFA ¿Qué estoy haciendo? Preguntaréis Pues a ver... Pues no lo tenéis que preguntar Estoy fichando a Borja Borja es un jugador que siempre tengo en mis equipos Y... En la primera temporada no lo puedo tener Porque está... Cedido en el Wolfsburgo Pero ya en esta segunda sí lo puedo fichar De todas formas Lo tiene el Madrid incendible Vamos a intentar una cesión Una opción de compra Vamos a ver si a Madrid le interesa Y si me puedo traer a Borja al equipo Eh... Que además vendría para ser Delantero suplente, ¿eh? Yo creo Por delante de Luis Adriano Porque es que el Luis Adriano Hemos visto ya... Hemos comprobado Que no da el rendimiento necesario Voy a seguir echando un ojo a los comentarios Pero diría que ya... Hemos visto todo lo que me habéis dicho Mmm... En principio... En principio no hay nada más En principio no hay nada más Así que con esto nos quedamos Eh... Como digo, teníamos aquí... Eh... A LaFont Teníamos en negociaciones en curso Tenemos a Parejo Tenemos a... Joder... Y a Nacho Tenemos a LaFont Y ahora tenemos a Rose A Wendel Y a Borja Poco a poco Poco a poco, eh... Poco a poco Vamos a ir avanzando Vamos a ver cómo... Cómo transcurre el mercado Y a ver qué tal 15 millones nos costó Ribery en el último episodio Y Ribery... Es Ribery yo creo que viene... Viene... Viene para ser jugador importante, eh... También Parejo, eh... También Parejo puede venir 83 y media, 28 años Parejo 30 millones Si fichas Parejo Me quedo sin presupuesto Para nada Eh... Parejo... Parejo... Parejo me llama, me llama, me llama Me está llamando Eh... Es que si viene... Tiene un sitio de titular asegurado Eh... La cosa es que haría con Hazar Hazar quizá lo paso a la suplente, ¿no? Sí, seguramente pase Hazar a la suplente Y él la suplente quite a Luis Adriano Sí, es posible, es posible Luis Adriano está transferible Porque si no lo está lo voy a poner ya En este momento Sí, está ya transferible Bueno, como veis aquí Hay jugadores, bueno Hay algunos que son... Caritos, digamos, ¿no? Que cuesta un poco más que los demás 5 millones, 7 y medio 9 y medio 5 y medio, 7 y medio Eh... Más o menos, eh... Podemos sacar algo por ellos, ¿no? Mmm... ¿Ficho ya Parejo o qué? No me habéis dicho en comentarios ni que sí ni que no Así que lo voy a fichar Lo voy a fichar, Parejo se viene al equipo Parejo es un gran jugador Quizá ha pecado un poco de irregular Pero es un gran jugador Es un gran jugador, a mí me gusta Parejo Y ahí, como veis, ha fichado un peso pesado del equipo, sin duda Sin duda, Parejo viene para ser titular ¿Vale? Y para ser importante Para ser importante en el equipo Eh... Estamos españolizando un poco el equipo, eh Tenemos ahí a... Eh... Teníamos a Suso, ¿no? En el equipo Y ya tenemos también a Thiago y a Parejo, ¿no? Uno en cada temporada de fichado Para reforzar el centro del campo, la verdad Creo que son dos grandes incorporaciones al equipo Eh... Bien Bien, de momento Quizá si viene Borja Pues seguiríamos españolizando un poco Eh... El equipo A ver Llega Torgan Hazard a la suplente No quiero quitar a Onda, ¿vale? No quiero quitar a Onda de la titular Porque Onda fue el mejor jugador de la pasada temporada Y no varía justo quitarlo Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a Nian de delantero Vamos a poner a Suso de extremo izquierdo Y vamos a poner de extremo derecho a Torgan Hazard Creo que es lo mejor que puedo hacer, vaya Mmm... Sí, yo diría que sí Incluso podría poner a Suso en la banda Y a Hazard en el centro del campo Eh... No sé, no sé De momento lo dejo así Si vosotros queréis que lo cambie Pues me lo dejáis en comentarios Y... Y ya lo veríamos Bueno, pues nada, seguimos mejorando el equipo Seguimos mejorando el equipo, pero esto no acaba aquí O sí, depende ahora todo de lo que vendamos Si vendemos, podemos seguir fichando y vendiendo Y... Y si no vendemos, pues no podemos hacer nada más Oferta por Gabriel Oferta por Gabriel 10 millones, no Algo más, no Pido 15 O sea, a ver qué... A ver qué contesta la Lazio Pero tiene de valor 13 Pfff... Creo que 15... No estoy pidiendo nada del otro mundo La Roma ficha a Calanoglu No es un mal fichaje, eh, para nada Buen fichaje ahí de la Roma, eh Buen fichaje... Y cuidado con la Roma Cuidado con la Roma, sí Oferta por Hazard Eh... No, no se va a ir Hazard además es un jugador joven, ¿vale? Ahora mismo está la suplente Pero si veo que onda No rinde, pues lo quito Luis Adriano Finalmente se ha ido a Atleti de Bilbao Es verdad, no lo recordaba, tío No lo recordaba eso de... De... De Luis Adriano Igea Nacho de momento se resiste un poco Se resiste un poco No nos llega para ficharlo Incluso habiendo vendido a Luis Adriano Tenemos que vender algo más Ese algo más puede ser Gabriel Pero claro, si vengo a Gabriel Necesito un segundo portero Que tenemos a Diego López por ahí Pero yo creo que la Font Va a ser un jugador al que fiche ¿Cuánto ofrecí por la Font? Así para... Para ir haciendo un poco los cálculos, ¿no? Vender jugadores, no Eh... Pongamos que vengo a Gabriel por 15 Me cuesta 7 la Font Y con lo que me sobra Yo creo que sí me daría para fichar a Igea Nacho Vale, 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 vale Poco a poco También tenemos el torneo de pretemporada Que nos va a generar ahí unos ingresos Bastante importantes Tenemos un partido con el Liverpool Ah, son ya semifinales Vale Ganamos al Madrid al Villarreal Y perdimos con el Sevilla Y ahora nos enfrentamos al Liverpool Espero ganar al Liverpool, eh Espero ganar al Liverpool y espero ganar el torneo Porque nos dan... Nos dan bastante, creo Bueno, y si no nos dan bastante Pues... Pues... Que nos den algo Lo que nos den bienvenido será Marca Gips El fichaje ese que hizo la directiva, tío Increíble La primera vez que me pasa bien el FIFA No sé si es una nueva incorporación eso de... De este año o qué Pero fue increíble Fue increíble eso del fichaje de la directiva No me lo esperaba para nada Bueno, ha marcado Gips Ha marcado Onda Ha vuelto a marcar Onda Y también ha marcado Chicharito Que Chicharito llegó Para sacársela Se la sacó en el primer partido Se lesionó en un entrenamiento Y no volvió a jugar en el resto de la temporada Pero esta segunda temporada empieza desde cero Y espero que Chicharito esté disponible El máximo tiempo posible Que no se lesione mucho Pero se han adoptiado siete días No me importa Pasamos a la final Tres millones y medio nos dan Todo lo que nos den bueno es Eh... Rose es demasiado valioso Paso Uy, uy, uy 25 millones Y Antonelli No, prefiero... No, 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 no Joder 29 millones se está viendo ahí 29 millones y dice Quiere el Bayern Leverkusen por Wendel No sé qué media tendrá, pero... Están pidiendo bastante, eh Eh... Se niegan, se niegan... Con lo de Borja Pues si se niegan Le ponemos 10 millones O le ponemos... Eh... Bueno, sí, sí 10 millones 10 millones A lo mejor ya les gusta más O a lo mejor no quieren cederlo con opción de compra También puede ser Oferta por Vergara Cesión a la Especia La Especia, si no me equivoco, está en el calcio B Vamos a cederlo, vamos a cederlo Es un equipo en el que seguramente va a jugar Y va a ser titular indiscutible Y... Bueno, veremos, veremos a ver qué tal Tenemos aquí a la Font De momento no voy a ficharlo De momento no voy a ficharlo porque Gabriel sigue en el equipo En el momento en el que venda Gabriel, ficha a la Font Es automático Una operación, activa la otra Y después tenemos también a Diego López Que tiene que salir Y hay jugadores todavía que tienen que salir, tío Tenemos a Antonelli y a Baglioni Uno de los dos tiene que salir Y si sale otro... Y si salen los dos, pues tengo que traer a uno Madre mía Madre mía, ¿vale? Rueda de prensa Paso de la rueda de prensa ¿Qué es contra Sevilla? Es contra Sevilla El único equipo contra el que perdí en la fase de grupos Pues qué bien No podría haber sido el Madrid o el Villarreal Trece millones y medio ofrece el Alaccio Trece y medio, trece y medio Ya veis, se va acercando un poco Se va acercando un poco, pero... Vamos a insistir, catorce y medio Catorce y medio, venga Hay que rascar el máximo Porque después ya sabéis que no me dan Los trece y medio, en este caso Íntegros, ¿no? Sino que me dan el 80%, creo que es Y la verdad es que a eso toca los huevos, eh Parece que no, pero... Toca bastante los huevos Sigamos Sigamos, el Alaccio sigue negociando A ver si me manda ya la contraoferta o lo que sea Y de momento oferta por Cuca Cuca va a salir del equipo también muy descontento Me da igual que estés descontento Siete y medio Vamos a pedir... Nueve... Estoy pidiendo tres millones más de los que ha ofrecido ese suelo Veremos a ver si cuela Partido contra Sevilla No es que sea importante Porque es un torneo de pretemporada Pero si ganamos mejor, vale Si ganamos mejor Lo de Onda que comentaba antes del rendimiento Ya lo habéis visto, ¿no? En el partido contra el Liverpool Ha hecho un doblete Es que... El rendimiento de Onda Es perfecto Es que no se le puede pedir más Y además tiene 80 de medio, tío Es solo el que menos medio tiene Sino el que menos De la plantilla titular Y... Y aún así es el que más rinde, tío Es increíble Por eso no lo quiero quitar No lo quiero quitar Al menos hasta que no baje el rendimiento De momento ganamos con gol de Bonaventura Segundo gol de Gibbs y vamos a ganar a Sevilla Vale, pues perdimos en la fase de grupos y ganamos ahora Perfecto, marca Ben Yedder el 2-1 No toquen los huevos, Ben Yedder No toquen los huevos Gibbs ha vuelto a marcar, tío Dos goles en dos partidos No te la estará sacando muchísimo, ¿no? Gibbs Madre mía Que es lateral y la está liando Tenemos ahí lo de la clasificación Para la Europa League ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se lo piensan, ¿no? Vale, ahora se lo piensan porque son 10 millones 5 millones más que nos dan por... 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 Bueno, sí, por eso Por... Joder, por ganar el torneo de pretemporada, tío Fichamos a Ige Nacho Ahora sí que tenemos dinero con el torneo de pretemporada Y... fichamos a un gran jugador, eh Sin duda alguna Fichamos a un grandísimo jugador Como es Ige Nacho 78 de media y 20 años Lo habéis visto ahí Este jugador... Va a darnos mucho Lo que no sé es por qué lo acabo de fichar No entiendo mucho por qué Por qué lo he fichado Bueno, da igual, vengo a Sosa Sosa, eh Te veías extremo y ahora de repente te vas a ver Pues no sé dónde te vas a ver exactamente Pero no te vas a ver en ninguna parte Eh... fichamos a Ige Nacho Y ya está Ya tenemos delantero Tenemos Juventud Tenemos Juventud arriba Tenemos Nian con 22 Ige Nacho con 20 Y Suso con 23 Tenemos también Juventud en el centro de campo Con 24 años Hazard Y con 21 Mauri Y Bertolacci, bueno, 26 Bertolacci se va un poco Y después en la defensa 21 Lemus, eh... 24 Gómez También Gabriel con 24 Si llega a la Font Son 19 o 20 años los que tiene Faltarían los laterales y el centrocampista Ni un centrocampista más Poco a poco, vale Poco a poco Voy a poner transferible ahora a Sosa Para sacar más dinero aún Y seguir fichando Seguir fichando Seguir rejuveneciendo la plantilla Que es lo que le hace falta al Milan Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Eh... Sosa Sosa es el que voy a vender Y debería vender a los laterales Pero no quiero vender a los laterales Hasta tener un recambio El lateral derecho No tengo un recambio ahora mismo Y de hecho está jugando de Cilio De lateral derecho titular Siendo realmente lateral izquierdo No sé, no sé Quizá deberíamos buscar algo Deberíamos buscar algo Para el lateral derecho Voy a mirar aquí si hay... Voy a mirar por aquí si hay algo Y si no, pues nada Ya sabéis Dejádmelo en comentarios Vamos a meternos en Italia, por ejemplo Defensas Y a ver qué hay Tenemos este que... Ha salido de la cantera Puede que sea bueno Pero tampoco lo sé Tampoco puedo asegurar nada Coulibaly Se ha ido al Leicester Madre mía ¿Qué haces en el Leicester, Coulibaly? Bueno, en... En Italia habéis visto que no hay laterales derechos Aquí tenemos a Clemen, Michelin Madre mía Madre mía, pero... ¿Quiénes son estos jugadores? No los conozco de nada Vámonos a algún país más conocido España España, por ejemplo ¿Qué hay de laterales derechos? Pues muy bien, no hay ninguno No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Este no está en ningún sitio Pues... Pues nada Pues no está ese en ningún sitio Vamos a mirar el de Alemania A ver si el alemán tiene algo Si no pasa el lag No tengo ni idea de quién es Pero es el Dortmund Quizás sea bueno Tenemos a Vallejo Que está allá en Madrid Eh... Y tenemos a Wendel para el lateral izquierdo Pero no para el lateral derecho Bueno, dejadme en comentarios Dejadme en comentarios en Inglaterra Es donde no hay ningún gojeador Y sí que puede que en Inglaterra Haya algo así potente No hay prisa No hay prisa Vamos a seguir Eh... He parado un día antes de lo que es De lo que tengo que parar Voy a parar el entrenamiento Fuera No voy a vender al chicharito No voy a vender al chicharito Lagacho acepta Perfecto Y sigue insistiendo Con 29 millones por Wendel No puedo pagar 29 millones por Wendel Más que nada porque no los tengo Si los tuviese los pagaba Pero es que no los tengo No puedo pagarlos Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Pero pinta... Pinta mal eso de Wendel, eh Pinta mal Vamos a tener que tirar por algo Más baratillo O esperar a vender jugadores Cosa que... Que no va a pasar Cosa que no va a pasar Porque esto es el FIFA 9 millones había pedido antes Han subido medio millón Pues yo subo en medio Yo bajo medio Así funciona la cosa Sasuolo Eh... Quiero decirte que ante todo soy un profesional Y no voy a bajar ni una piscina de rendimiento en el club Tú te vas ya del club, eh... Adiós Si la Lacho ya te tiene firmado La Lacho ya te tiene firmado Solo tienes que firmarle el contrato a la Lacho y te vas Tenemos un mensaje ahí Espero que sea jugador vendido Ah, pues no Es lo de Borja Vale, a ver, eh... Veis que me quitan el presupuesto de traspaso Pero esto no es así, vale Hasta final de temporada De hecho, no es hasta final de temporada Hasta dentro de dos temporadas No me quitan nada Lo que sí me quitan es el sueldo Vale, entonces No lo voy a aceptar todavía No lo voy a aceptar todavía hasta el final Porque creo que hay otras cosas más prioritarias Vamos a seguir con los entrenamientos No sé si podría poner a otro jugador por aquí Seguramente sí, ¿no? No sé ahora mismo por qué está este jugador solo Vamos a poner a IG a Nacho Le vamos a vender a este de crear oportunidades Para que suba definición y eso Y de hecho le podría quitar otro a Mauri Sinceramente no sé por qué tiene doble entrenamiento Quizá lo puse para quitar cuanto antes a Kuka Es posible Pero ahora mismo ya voy a vender a Kuka Así que me da igual De todas formas no hay nadie así joven para entrenar Que tenga menos de 80 de media Así que dejamos a este Y ya está, también tenemos al canterano Alonso De hecho, era Fernando Alonso, ¿no? Si no me equivoco Se llamaba Fernando Alonso 68 de media MI Bastante bien, bastante bien Es bastante joven Y es un jugador Es uno de los mejores que hemos sacado de la cantera Y creo que puede llegar al equipo A jugar, quiero decir En el equipo ya está Pero puede llegar a jugar en el equipo En algún momento Vamos a ver los informes Rose, 81 Tagliafico, 77 Pero 24 años, eh Ojo que no es ninguna tontería Tagliafico, eh Ojo, no es ninguna tontería No, no, no No sé qué potencial tiene, ¿vale? No sé qué potencial tiene, pero a ver Tiene 24 años Es joven, ¿no? Tiene margen de mejora Eh... Oye, pues podríamos ir a por Tagliafico En vez de Wendel Wendel es un jugador que va a salir bastante caro Ya lo hemos visto Y creo que podríamos fijar a Tagliafico Rose, pues está bastante bien Pero... Es el mismo caso que Wendel Saldría demasiado caro Vamos a ver a Borja Borja tiene 74 de media Bueno, para tercer central, ¿no? O sea... 80... 80 de media 80 de media Wendel Y están pidiendo casi 30 millones, tío Qué barbaridad ¿Y la FOND cuánto tiene? 75 con 18 años Decía yo antes de 19-20 Pues no, tiene mucho menos Esa solo va subiendo de medio millón en medio millón Pues yo voy bajando de medio millón en medio millón ¿Qué quieres que te diga? Es que es así Si yo subo en medio millón, yo bajo en medio millón Y al final, pues no sé en qué va a acabar esto Va a acabar en que pagan 8 millones O... O en que no vendo a Kuka Al Sarsolo Lo vendría a otro equipo Vendido ahora sí, Gabriel Y ahora que ha vendido a Gabriel Tengo que fichar a la FOND Cuyo contrato ha expirado Sé que llevo ya más de 20 minutos Vamos a hacer esto de la FOND Le voy a volver a mandar el contrato Porque si no, se me va a olvidar Y... Lo dejamos por aquí La FOND, donde te metes, club se retira Madre mía, llevo 22 minutos, eh Joder, ni me he enterado Cobra muy poco, eh Cobra muy poco ¿Tiene menos media que Gabriel? Sí ¿Tiene más potencial? Sí ¿Tiene menos edad? Sí ¿Se quiere ir del equipo? No, quiere venir No se quiere ir, como Gabriel Así que... Creo que es bueno el fichaje de la FOND Intentaremos traer también a Borja en el siguiente episodio Y... Pues no sé si traeremos a alguien más Pero hemos... Hemos reforzado el equipo, ¿no? En este episodio hemos fichado a Parejo Hemos fichado... Bueno... Sí, hemos fichado a Ige Nacho Hemos asentado a Mauri en el equipo Y... También... Vamos a fichar a la FOND Puede que traigamos a Borja Y un lateral izquierdo como Tagliafico Ya lo veremos en siguientes episodios Espero que os haya gustado este Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós